Volvió a cambiar, ahora es el acordeonero el que está en el centro Y ya está reglamentada la caja de cuero Continuamos con este video del mismo festival Omar Geles en ritmo de puya De esta presentación me quedo con este pedacito del solo de caja Es un patróncito bastante interesante que ya monté y todo Bien, seguimos con este video de 1991 de Julián Rojas Monstruo Hay cosas que no se tienen que decir porque las palabras entorpecerían su significado y su percepción Sin embargo tengo un video entero hablando de esa presentación de Julián Rojas Y de por qué Juancho Ruiz no ganó ese festival Seguimos, me encontré con este video de 1994 de Navín López Como varios de ustedes ya se pudieron dar cuenta Esta interpretación de acordeón tiene otra particularidad Y es que su tónica o nota de reposo está en modalidad menor Lo curioso es que montó toda su rutina y toca toda la puya en modalidad menor Donde si no me equivoco está tocando en un acordeón Do, fa, si, bemol Y toda su interpretación está reposando sobre un sol menor Aunque me parece que tiene pedacitos donde hace trampita y hace algo en mayor acá y mete bajos en menor Aunque en un pequeño momento el solo sí hace un cambio al si bemol mayor Interesante Y acá ya se ve la organización actual de los músicos Con el cajero en el centro Seguimos con este video de 1994 del señor Freddy Sierra Una particularidad de esta presentación Es el sonido de ciertas rutinas o fraseos que usó Como esta Y esta Que a mi parecer tienen un sonido muy comercial Muy ligado al sonido del ambiente abierto del chandé Sonidos que les asignaron esa connotación de caseta De no aplicables para festival Y creo que no parecieron tan inusitados o inadecuados para este concurso Algo que puede pasar desapercibido también Porque los acompañantes Sobre todo el cajero Se mantienen en paseo Bien, continuamos Y acá esto se pone fuerte Se pone interesante Me encontré con una batalla de virtuosismo de 1997 El Cocha Molina Le responde Omar Gélez ¡Gracias! ¡Gracias! Y a estos le responde Juan David el Pollito Herrera ¡Gracias! 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 Los tres tienen en común varias cosas Están usando rutinas muy agresivas Un paseo Un paseo a una velocidad bastante rápida Respecto a como se suele tocar hoy en día Una técnica con mucha fuerza y muy limpia Mucha destreza y virtuosismo Quien tocó más Juzguen ustedes Bien, me encontré con este video de 2003 de Jairo de la Osa Categoría Infantil Por lo visto ya era común ver que un infantil tuviera mejor técnica que más de un profesional ¡Gracias! 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 La limpieza de su digitación y acompañamiento de bajos es muy buena El siguiente video es de 2015 Es un ensayo de Raúl Martínez para... Categoría Infantil Mucha fuerza y mucho peso Bastimento así Otro aspecto que me llamó mucho la atención es el canto Tiene la voz muy aguda y llega con mucha fuerza a notas muy altas Me causa mucha curiosidad como codifica la melodía, la prueba entrando en un tono más bajito Todo sutil y considera que está bien de tono y engancha, sube sin ningún problema Toma mejores decisiones que muchos cantantes profesionales y famosos que tenemos hoy en día Seguimos, encontré este video de 2015 de Fabricio Bornacelli En categoría juvenil, de esa presentación me quedo con este pequeño fragmento de su solo de puya Ya De 2016 me quedo con dos cosas Con el merengue de este cajero Señores, así se toca esa jodilla Jodilla Y me quedo también con este solo de guacharaca Él hizo un solo que no todo el mundo va a entender, pero que yo sí lo entendí Y este mantiene un dominio muy superior de compás, de agilidad, de técnica y resistencia Nada más que decir De 2017 tengo este de Cristian Camilo Peña Este es el más claro ejemplo de limpieza en la digitación Yo a él lo quiero mucho y para mí debió haber ganado ese rey de reyes Bien, seguimos con este de 2019 Y para mí estos sujetos son unos bárbaros Es que míreme nomás ese cajero Sí, ese soy yo Y tengo derecho a hacerme spam Miremos también este pique de bajos No es porque sea mi hermano Pero una cosa es tener velocidad acá Y otra cosa es tener velocidad acá y acá Y veamos también este pedacito de paseo de lo que presentamos ese año Que tiene bastante fuerza ¡Vamos! 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 Y bien, para terminar encontré este de 2020 De este video nos vamos a quedar con este fragmento del solo de Puya Música Que tiene creatividad, que tiene destreza Y que demuestra sus habilidades donde las tiene que demostrar En un solo de Puya Eso fue todo Un abrazo enorme Enorme Un abrazo enorme Un abrazo enorme Un abrazo enorme